Para las mujeres, las fases de la luna tejen un tapiz celestial que refleja los ciclos de nuestra vida y nuestra conciencia. A medida que la luna crece y mengúa, actúa como un reloj cósmico que nos guía a través de la intrincada danza del tiempo. Al abrazar estas fases lunares, nos alineamos con el ritmo del universo y desvelamos la sabiduría oculta en el cielo nocturno. ¿Quieres saber cómo manejar estas energías en ti? Te invito a inscribirte en mi próximo curso básico 1 de Cetería Sinuana, Chamanismo Femenino del Pueblo Zenú, a realizarse los días 5, 6, 12 y 13 del mes de octubre de 2024 vía MED. En este curso aprenderás las bases chamánicas con las que las mujeres ceteras nos movemos en la práctica del oficio con las lunas, las cuales aplicamos en nuestra vida y cualquier territorio donde estemos. Aprenderás a conocer y manejar estas energías primordiales y además aprenderás a tocar y hacerle los llamados espirituales con tambor y maracas. Vas a aprender a armar tu mesa cetera. Vas a conocer el poder de las plantas medicinales lunares y sagradas, entre muchos otros conocimientos para practicarlos en tu vida y tu territorio. Al terminar este curso, contarás con mi guía y mi acompañamiento siempre que lo necesites. Además, pertenecerás a la hermosa comunidad MTZ, donde podrás conocer a otros practicantes de cetería y medicina y magia ancestral Zenú, con quien podrás reforzar tus conocimientos y compartir ritos y ceremonias que organizamos en diferentes cambios de estación y donde todos somos partícipes aprendiendo, enseñando y organizando eventos que te servirán de pilares fundamentales en tu práctica chamánica. Si deseas saber más sobre este curso, no dudes en consultar mi última publicación sobre él en mi website, Mujer Medicina Ancestral Zenú.com, desde donde también podrás inscribirte desde ya. Yo soy Victoria Fernández, Mujer Medicina Ancestral Zenú. Mujer Medicina Ancestral Zenú Gracias por ver el video.